Las grabaciones de la tercera temporada de Sin Miedo a la Verdad en México tuvo un lamentable suceso que se cobro la vida ayer en la noche de dos actores de la exitosa serie. Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Geraldo Rivera fallecieron tras caer de un puente. El lamentable accidente que podría retrasar la tercera temporada de Sin Miedo a la Verdad tiñó de luto el medio artístico mexicano. Jorge Navarro formaba parte del elenco de Sin Miedo a la Verdad desde su primera temporada donde interpretaba a Soto. Ambos actores estaban ensayando una escena de la tercera temporada de Sin Miedo a la Verdad la noche de este jueves en una locación en México cuando ambos actores perdieron la vida. Son varios los famosos que ya han reaccionado a través de sus redes sociales a este trágico accidente entre ellos David Cepeda con el siguiente mensaje en Instagram. Esto fue todo por hoy déjanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.